Regresa a Fresno, el mejor chef de sushi en el área y abre sus puertas a Zipangu Japanese Restaurant. Cuenta con más de 21 años de experiencia preparando exquisita y auténtica comida japonesa. Le ofrecen distintas variedades de sushi, tepeñaki, ramen noodles y más especialidades japonesas. Lo mejor de todo, todo el sushi que pueda comerse por $22.95 en hora de lonche y $26 durante la cena. Visite Zipangu Japanese Restaurant y compruebe por qué lo llaman el mejor sushi de California. ¡Gracias!